Mi nombre es Ingeniero Julio César Díaz, me inicié en el Crédito Agrícola de Habilitación en el año 1995, hace 28 años y actualmente en la oficina de Paraguay. El Crédito Agrícola de Habilitación es todo para mí prácticamente porque estando ya en la institución prácticamente formé mi familia, me casé, tengo hijos, tres hijos y a quienes le di toda la educación prácticamente es fruto de mi trabajo también. Tengo la satisfacción de trabajar con la gente más necesitada, con los emprendedores, agricultores, ganaderos, todo tipo de personas que realizan actividad ocupacional de bien, los cuales se sienten satisfechos con nuestro servicio y yo en forma personal también me siento muy satisfecho con la institución porque siempre nos atiende y nos brinda la oportunidad de capacitarnos, de dar nuestras oportunidades para que nosotros podamos también desarrollar nuestro plan operativo anual, plan estratégico institucional, algunas capacitaciones internacionales inclusive para mejorar el bienestar de nuestros clientes y a nosotros en forma personal también para darnos esa fortaleza y esa oportunidad de brindar mejor el servicio para con los clientes.